18 pioneros de la escuela primaria Raúl Arturo Hernández Martínez y un grupo de investigadores del Centro de Medio Ambiente presentaron sus experiencias relacionadas con el empleo sostenible de la especie de pasto marino Talacia testudinum de amplia presencia en Santa Lucía. El proyecto Talacia es un proyecto internacional que tiene una contraparte cubana que es desarrollar el uso de la Talacia testudinum con fines de la salud humana desde la conservación de la biodiversidad y el protocolo de Nagoya. Está presente en todos los ecosistemas marinos de Cuba de manera abundante, bien estructurada y en el extracto de esta planta evidentemente tiene posibilidades para ser utilizado con fines de la salud humana por sus propiedades neuroprotectoras, fotoprotectoras, antioxidantes. Desde el punto de vista práctico los niños que cursan el sexto grado recibieron una explicación sobre la forma adecuada de colectar esta planta que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias para el tratamiento del cáncer, la producción de biofertilizantes de uso agrícola y la industria cosmética. Este proyecto me gusta porque se trata del mar, a venir a recolectar Talacia es algo que nos motiva a todos, por eso nosotros estamos aquí, somos un grupo de niños, de estudiantes que estamos aquí para todo esto y para contribuir con este proyecto. Yo estoy en el proyecto porque me gusta amar la naturaleza, los animales y las plantas. El destino turístico Playa Santa Lucía, ubicado al norte de Camagüey, es uno de los sitios de intervención del proyecto para la implementación del protocolo de Nagoya y el uso sostenible de la biodiversidad en bienestar de la salud humana en Cuba, que es coordinado por el Instituto de Ciencias del Mar y cuya aplicación se extiende desde 2024 hasta 2026. En Camagüey, Alex López Almaguer para el canal cubano de noticias.